Hola amigos, en esta ocasión les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Modos de Leyendas Vamos a negociar ya el equipo, amigos, antes de la Supercopa de Europa y de Italia Vamos, pues ahí llegamos a un acuerdo, vamos a ver la primera oferta del equipo del Atlético de Madrid Que es el único momento, el único que me ha dicho que sí Vemos que ahí están los delanteros Origi junto con Raúl Jiménez Y aquí el Valencia me dijo no, que se han roto las negociaciones Él se igualmente me mandó a volar, me dijo no, me batió, me dijo bye, no me quiere, no me necesita Y la única opción ahí de arriba tenía otras opciones como el Emple, el Wembronwich Pero pues no, Inglaterra y Italia acabo de venir de ahí, contrato hecho y un nuevo equipo, amigos Ahí está, el único equipo me dijo que sí, el único equipo que me dijo que me quiso abrir las puertas El equipo colchonero, amigos, no entiendo por qué, ya vamos a ver por qué tal vez me hubieran dicho que sí El equipo colchonero y el equipo del Sevilla y del Real me dijeron no Entonces ahí ya tenemos los nuevos tacos, los nuevos botines, la cambiamos Ahí están los Furon Pro, eh, los Furon Pro le pusimos al Bad Boy Luego mi equipación, nuevo look, qué les parece, tipo el Charagui 2, el hermano del Charagui Viene siendo, ahí está, miren, tengo un sueldo actualmente 11.595.500 Ese viene siendo mi sueldo Y ya pues en el aspecto de transferencia, valor en el mercado, soy el más caro de la hora del equipo colchonero Con 51.282.000 Entonces creo que tal vez, creo que por ahí más o menos el equipo del Villarreal, Sevilla Me dijeron no, por ahí, ahí digo, no sé, ahí está cuánto le costé al equipo del, cuánto pagó el equipo colchonero al equipo del Milan 51.282.000 Entonces, por ahí amigos, no sé por qué, pero pues Sevilla no me quiso, no me quiso abrir sus puertas El Sevilla, pero bueno, al final de todo, recaí y pude caer en el equipo colchonero Y pude caer ahí en el equipo en la Liga de BBVA Que anteriormente me habían dicho que no, tipo el equipo colchonero, el equipo del Valencia El mismo Sevilla, pero Sevilla pues otra vez se vuelve a repetir y me dijo no Pero bueno, tenía ganas de ir, pues ahí hubiera sido un reto ahí, pero ahora intentaremos Junto con Orille y el Bad Boy, esperemos comunicarse bien, que se lleven muy bien Y esperar meternos entre esos dos gigantes Barça-Madrid Bien, hijo, bien Todo, orito Tocámela, papá A ver allá Orille, Orille, papá, ahí está, metela, bonita Vaya, primero, hijo, primera asistencia y todo Con este vamos a hacer dupla goleadora Con este vamos a hacer la dupla De momento Tiene muy buena rank y tiene muy buena pinta Bonito Bad Boy A ver, papá, Orille, ahí te va otra vez Bien, papá, buen pase te puse, ahora espérame que llegue a meta Que llegue, ya llegué, papá Ahora sí, pasámela, tocámela A ver, hoy sí, primero le pegó A ver, Orille, otra vez, rebote Chico malo, puta Vaya bombazo que le pegó el chico malo Nooo, Ausai, que caca, eh Ay, ahí, el partido ya no valía Ahí al resto, lo que continuaba El bombazo, el chico malo que casi reviente Y le saca de la meta La saca ahí del Del estadio, pero Lástima, no pudimos llegar a un buen final Vámonos, hijo, vamos, juegue con todo Ahí va, Orille, ahí te va, papá Mira, bonito, papá Otra vez, buen bombazo Buen saque Un inicio Otra vez, doblete Para ambos Doblete para el que la mete Y doblete para el chico malo que la pasa Otra vez en corto ahí A ver, papá, a ver aquí era en el centro A ver, arriba, patoy, patoy Vaya golazo del patoy, amigo Vaya golazo Golazo del patoy Ahí, cómo se llama esa mierda La escorpión, sí Vaya golazo Ahí viene el balón, papá Lindo, mira Ojo Qué bonito, chico malo Sin duda Creo que es el mejor gol Que hasta el momento Ha se echado en toda la serie O en este P16 Bueno, es lo mismo En esta serie Si en esta serie lo ha hecho En este P16 Pero pues Creo que sin duda Es el mejor gol Hasta inclusive para mí Creo que es el mejor gol En todo este P16 La manera La forma En que la agarra La emboquilla Es un partido muy importante Es un partido más Es el inicio Liga, nada más Pero Tiene un significado espectacular Especial Por ser el primero Para él El escorpión Creo que hubiera sido PES o Konami Hubiera hecho Hubiera sido Que este gol hubiera sido Hubiera sido Es como se llama Trofeo No me dio nada No me dio game points No me dio nada Toque aquí Toque, toque A ver, Badoy ahí, papá Rebota otra vez Otro Quiere otro Otro de escorpión Quiere el Badoy Pero hoy En esta ocasión No le pudo salir Pero vaya el otro Anterior Que ya metió Y a ver a qué hora pita El árbitro Ahí está, amigos Al final hemos ganado Vaya, ese último gol Del Badoy Que al final Casi lo quiere meter Lo quiere volver a repetir Pero no se le pudo dar Pero hemos debutado Debut soñado A ver, metámonos al área, papá A ver a qué horas, hijo A ver a qué horas Nunca la metás A ver, ahí se la quieren dar a él Pero un solo rebote Un solo deber A ver, que vaya El final de todo El que menos quería El que menos la pidió El que menos insistió La vino a meter A ver, arriba A ver, arriba A ver, arriba A ver, arriba Bien Vámonos, hijo Vámonos, vámonos A ver, le pegó Pum, casi la mete Casi le pega el empate Ahí Vamos, hijo A ver, tocala bien A ver, la devolvés No La devuelven otra vez No, pero difícil Horrible pase A ver, papá Mira A ver, arriba Para que veas que no soy egoísta No soy malo Y el mismo La vuelve a meter Vamos a ver, arriba A ver, arriba Bien Tocada de punta Pum, vaya Ya está A ver, Origi A ver, conmigo el platoy Vamos, ¿quién se corre? A ver, papá Ahí te va Tu triplete, hijo Tu triplete Vaya Se llama Sejiz Vamos, a ver, Origi Espérame que llegue Espérame que suba Oh, papá Pásame Lo hice Ahí va A ver, papá El tuyo, hijo No Mira Por poco se le iba Pero el poco no cuenta Pero estuvo cerca Nada más, eh Estuvo cerca De meter su bolsito El badou, eh Hoy no fue el día Del chico malo Bien bonito, eh Triplete de este Del Sejiz Sacamos la victoria Mira, amigos Aquí pasando rápido Las fechas Vino lo que me pasó Yo sin querer Ni nada Apareció esto Y el chico malo Vencedor y ganador Del mejor jugador europeo La temporada pasada Quedamos campeones de Champions Con el Milan Y campeones de la Liga Del Calcho Entonces Pues Sin querer queriendo Ahí está Segundo trofeo Para el badou Premio Conseguido Logrado Y vaya sorpresita Que le tenía ahí La UEFA El badou Ahí está La tabla Las votaciones Primero lugar El chico malo El segundo lugar Pues que fue Hazard Y esto viene siendo Una estadística rara O algo así Que se le viene Viendo a este pez Si te convertís En campeón de Liga Ya automáticamente Pues como que Tienes chance Y posibilidad De ganar El mejor jugador europeo O igualmente También el balón de oro Hay que esperar Estamos recién Empezando la Liga Amigos Entonces Hazard quedó campeón En Inglaterra Con el Chelsea Y James Rodríguez Igualmente quedó campeón Pues aquí en España Antes de nosotros Instalarnos En la Liga Pues ellos fueron Los campeones De momento Pues no sé Ver cómo nos vamos Esperemos Conseguir cosas importantes Con este Atlético De Madrid Y posiblemente Pues ganar Títulos individuales Pero primeramente Lo colectivo Y después lo individual Pero pues ahí estamos Amigos Eso viene viendo Eso ha venido Viendo en este pez Que te convertís En Liga Campeón de Liga Pues tener chance De ganar estos títulos Y bueno amigos Ahora rápido Ya nos vamos Contra el equipo Del Celta en casa Vámonos Esperemos ya Como jugador Ya como premiado Esperemos estrenar Este mejor jugador europeo Y lo podamos Estrenar con un gol O por qué no Con una victoria Vámonos 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 A ver Pégale este Oh Vaya golazo Del Vadojo Vámonos Con todo Bien A ver papá A ver ahí Todo hijo A ver Vadojo Vaselina Lo que sea Está golazo No hay necesidad Usé la vaselina Pero No va a ir al portero Pero Por dentro Lo que cuenta Vadojo Tranquilo Vadojo Vete la Pepeco Vaya Abierto A ver Tercero Tripleta No Puta Mira lo que te fallaste Y te comiste Ahí Orici Con el doblete Del Vadojo Sumado de a 3 Valencia ganó su partido Perdió Leibar Barça ganó Madrid igual En la tabla Estamos 3 de 13 9 puntos Valencia Elche y Barça Con 7 Ahí cada uno Y por ahí Viene el Madrid Ya con 6 A ver A ver Badboy Badboy arriba Badboy arriba Badboy arriba Bárbaro Buen cabeceo Del Vadojo Como siempre Vámonos con todo Ahí está Chico Malo Bien A ver papá Y si a ver Badboy de primera De primera Papá Puta Palo Haber ha sido golazo Esa mierda Viera ha sido un golazo Como la embocilló A mi Me gusta agarrarla Así Y mira otra vez Intentaba una Media tijera Papá Vaya Chico Malo Anda bravo Anda con todo Anda queriendo Echar un golazo Así como el del escorpión Este capítulo Ha sido cagado Para el Badboy Ha sido No sé Raro para él Se quiere lucir Quiere mostrarse Vámonos Cuidado A ver papá Vámonos 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 Ahí está Papá Qué bonita Te la pusieron A ver papá Y si Bárbaro Papá Lo enrí Como siempre Colocado Allá El tiro Colocado Y vámonos París Saint Germain Y el Basel Que están en nuestro grupo Pues se hicieron daño París ganó 1 a 0 Por la mínima Ahí estamos Con 6 puntos Amigos Marca perfecta De momento Saint Germain Y Basel Pues en la segunda Y tercera Y ese Maradek En el último Vieramos Jorfer Del equipo Del Barcelona En un partido Muy bravo Amigos Ya por nuestros Intereses De liga Esto recién Comienza De la liga Pero tenemos Que ponerle Webex Acá Porque estamos En casa Entonces tenemos Que ya hacer Con todo Amigos Un partido Muy especial Y rival Directo En el cual Pues tal vez Por la cosecha Por la búsqueda De ese título Que tratamos De arrebatarle Vámonos Vámonos Bien Aquí hijo Elegante Bien Nos vamos A ver papá Ahí te va Mira que pase Te puse papá Aquí está Ahí está Ahí está Bárbaro Qué gol papá Yeah Cómo es puta Se llama este Seggis Sí Seggis A ver aquí Ahora sigo A ver papá El desquite La venganza Bien bonito A ver papá Dios Tiró Nada hijo A ver otra vez Nada Seggis He intentado Un tiro de voley Vamos ahí papá Toque rápido Ahí toque Ahí vámonos Juegue papá Juegue Juegue ahí Vamos hijo A ver Aquí lo que Dios No rebote Lo que sea Vaya casi Casi Meten ahí El gol del empat Para nuestra fortuna No Por mí que la toquen Todo el día Pero que aunque no nos Hagan daño Estamos felices Y contentos A ver Seggis Bien bonito Para el Bad Boy Tranquilo Bad Boy Tranquilo Pero lo vienen siguiendo Como 20 Bad Boy sigue Continúa papá A ver Seggis hijo Metela Pegale lo que sea No No lo dejaron Lástima Y ahí está amigos Hemos ganado Por la mínima Sergio Ramos Traicionar igual que Piqué Pero No nos importa Hemos ganado y punto Ganó el Madrid Ante el Valencia Vamos a ver El Elche empató Parece ser Pero bueno Ahí está amigos 18 Vaya golpe Que hemos dado Sobre la mesa Ahorita Sobre el Barça Ahí está El Valencia Es el máximo Perseguidor Digamos Cuántos son ahí 15 16 17 18 Son 5 puntos De distancia Entre Valencia Y nosotros De momento Se va a cobrar Del objetivo El cual Meternos Sobre esos dos Barça Madrid Nos estamos metiendo Y no solo me estoy metiendo Yo atlético Sino que también El equipo del Valencia Amigos De momento Estamos consiguiendo Lo que queremos Ahí está La valoración Ya no 25 Vaya Tenía no 24 Ahí estamos Ya con 95 Amigos Vaya Y como estamos Creciendo 23 años Espectacular Y bien amigos Vamos a dar hasta acá El capítulo de esta ocasión Del Chico Val Vamos a usar leyendas Si ustedes pues En este partido Frente del equipo Del Barça Escucharon mal Algún pedacito Ahí De fondo Raro Pues es porque Estaba lloviendo Amigos Ya ahorita El agua Ya se calmó Entonces Más o menos Ya se puede pues Escuchar ya Toda paz total Ahí sobre mi voz Nada más Mi bella Hermosa voz Espectacular Se escucha Pero pues Si escucharon eso El partido del Barça O no sé si en otro juego Lo habrán escuchado En otro partido Pero creo que solo es del Barça Entonces nada más Pero bueno amigos Vamos a dar hasta acá El capítulo de esta ocasión Ya tenemos dos Mejor jugador europeo Entonces Estamos contentos amigos Este fue el video de esta ocasión Y en el próximo Vendremos ya con más Nos hemos alejado Y vaya el golpe Que hemos dado sobre la mesa Pero bueno amigos Vamos a dar hasta acá El capítulo de esta ocasión Del modo serienda Con un chico malo Espero que les haya gustado Y nos veremos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!